No son ustedes, pero yo ya estoy cansado de estar cansado. Este es un tema difícil de hablar porque es una sensación extraña, porque regularmente se podría decir que no haces nada y te levantas hasta tarde incluso, pero te sigues sintiendo cansado de no hacer nada. Y no lo digo como un mini, sino como una persona que, por ejemplo, en mi caso trabajo y al mismo tiempo creo contenido, pero yo trabajo para poder comprar equipo o cosas para poder hacer este contenido, pero al mismo tiempo ya no tengo energía para poder seguir creando. O ya las ganas de hacer un guión, o el esfuerzo de estar pensando, o volver a grabar una toma una y otra vez, o que haya un problema con el audio, o el estar editando durante horas. O el hecho de simplemente a veces querer ver una película y solo ver la película y no estarla analizando. Porque claro, uno ama algo y la apasiona, pero hay un momento donde uno ya está cansado, frustrado y no quiere saber de nada más. Me pasó también haciendo comedia y haciendo otras cosas, que repites tanto una acción que al final terminas harto de ella y te tienes que dar la ocasión. Pero a veces simplemente estás cansado de estar cansado, es lo único. Ya no quieres sentirte mal, quieres hacer las cosas bien, quieres levantarte en una hora inocente, comer de una manera normal, estar más tranquilo, sentirte en paz. Sentir que todo el esfuerzo que estás poniendo, todos los proyectos en los que trabajas van a llegar algún día a algo, o van a significar algo para alguien. De manera emocional o económica. En cualquier sentido que te haga sentir una cierta paz de ello. Porque regularmente no es así, uno trabaja, se esfuerza, hace todo y no llega absolutamente a nada. Y terminas cansado y terminas frustrado de nuevo, e irritado y mal. Este video no lo hago para que alguien se motive, porque soy una persona que ha visto miles de videos de motivación millones de veces, tratando de cambiar mi manera de pensar, y lo he hecho muchas veces, y no ha funcionado. Soy alguien que ha tratado de miles de maneras y se sigue a veces sintiendo de la misma manera. Así que no es un grito auxilio, ni un grito motivacional, es simplemente alguien quejándose y pensando que hay alguien allá, o acá, o en algún otro sitio que se siente de la misma manera. Lo que me ha servido, y yo te puedo aconsejar, es créate rutinas, hacer lo que te haga sentido. Que las cosas que haces te están sirviendo de algo, o llegan a algún sitio. Créate pequeñas tareas que puedas solucionar fácil para que obtengas esa recompensa inmediata, y sientas que de alguna manera valió la pena. Haberte levantado ese día de la cama. Es lo que te puedo recomendar. Yo sigo en busca de esa respuesta, de si vale la pena hacer las cosas que hago, al menos para mí, y compartirlas en internet, porque es lo que me gusta, como lo estoy haciendo en este mismo momento. Así que deseo que seas feliz, que tengas una hermosa noche. Gracias por haber escuchado esta tontería, y te quiero. Quien sea que estés escuchándolo. Y si estás pasando por algo similar, busca ayuda, vea terapia, funciona, a mí me ha servido bastantes veces. Pero todos tenemos un bajón, todos tenemos momentos donde nos sentimos terriblemente abatidos por todas las circunstancias. Pero con el empeño de tu proyecto, y yo puedo decir que al menos al terminar de decirlo, o contarlo, y saber que quizá hay otro loco en el mundo que siente como yo, que siento más en paz. Y que quizá ese pequeño consejo le ayudará a otra persona. Y es verdad, disfruto lo que hago. Me gusta mucho poner las luces, el equipo, las cámaras, claro, me quejo mucho. Pero las cosas no serían tan divertidas si no pudiera quitarlo. Gracias. 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 Gracias.